¿Qué pasa gente? Os traigo este pedazo de gameplay utilizando la MP5 de Modern Warfare enfocada a disparo de cadera. Ya sabéis que era la auténtica máquina en el pasado. Este subfusil fue literalmente pionero en el Modern Warfare, en el Warzone, en sus inicios. Así que he decidido volver a utilizarlo en el mapa nuevo ya que digo, oye, ¿por qué no probarlo a ver si va bien o no va bien? La verdad que me sorprendo bastante. Así que nada, si seguís utilizando la MP5 de Modern Warfare, ponedlo en el apartado de comentarios porque yo creo que va bastante bien, así que me gustaría saber vuestra opinión. Y bueno, al final del vídeo os dejaré la configuración de la MP5 que yo utilicé. Así que vamos a tope con el gameplay. Y bueno, al final del vídeo os dejaré. ¡Vamos! ¡No! Madre mía los duendes, te locos. 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 ¿Qué pasa, Psycho? ¡Pedro! Está muy cerca el tío. Me está esperando otro, pero esto no es. Ah, vale, ya lo he visto. Vale, vale. Me estaba disparando un tío con fantasma por aquí. Este era, este era que me estaba disparando. Me ha costeadísimo. Vamos. Ese trophy iba antes, ¿eh? Ese trophy hay que tirarlo antes, máquina. Aquí reventando con el MP5 de Border Warfare. Let's go. Buenas noches de cambero. ¿Con qué ventaja juego? Estoy usando paso ligero. Exceso de medio o fantasma. Y uso amplificado. Vale. Voy a pillar esto. ¿Sabéis lo que pasa? Que en solitario, en Verdanks, no había helicóptero. Entonces, que tenga helicóptero en solitario te da mucha vida. Vamos. Vamos. Ya hemos ido a la calzada. Hay un equipo de enemigo que hacía. El ataque de enemigos ha sido muerto. Veamos. Añadlos. Vamos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Métele, métele! ¡Que yo voy! muchas gracias por ese pedazo de resup dos misazos oponiendo el canal mucha mucha gracia máquina grande hostia qué pasa tan que ahí estamos empezamos calentando aquí en solitario no quiero comprar porque normalmente la tienda y muchos campers pero sí que es cierto que debería comprar la parte de atrás voy a poner camión aquí en medio tengo que disparar de cadera realmente con este con este mp5 con este mp5 apuntando es muy complicado tío se va mucho o sea no es que se vaya sino que no sé no puedo deslizarme tío what the fuck tío casi me mata con el con el cuchillo no puedo deslizarme chavales está bugeada esta zona o qué mira me deja deslizarme bro the fuck está bugeada ahí no me deja no me deja deslizarme chavales no me deja deslizarme chavales no me deja deslizarme chavales Sí, y no me deja tumbarme tampoco, efectivamente. No me deja, no me deja. Qué raro es Juan, madre mía, rarísimo. No me deja, no me deja, no me deja. Es que no puedo deslizarme tío, no puedo hacer la jugada porque no me puedo deslizar. Y bueno, aquí tenéis la configuración. Le puse el cañón de monolítico integral. Será el segundo, segundo láser, última culata, segundo acople y 45 balas. Así que nada, espero que os haya gustado el gameplay. La verdad que me lo pasé bastante bien, aunque ese bug al final me costó la vida. Me enfadó bastante, pero bueno, son cosas que pasan. Espero que lo arreglen los de Exhibition, los de Raven. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Y bueno, si os ha gustado podéis dejar un like. Y obviamente, si sois nuevos en el canal y os está gustando el contenido, podéis dejar la suscripción y activar las campanitas. Así que, si tenéis algún tipo de idea, no olvidéis ponerla en el apartado de comentarios porque os iré leyendo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!